Vamos con el movimiento que se registra en este caso, como sabemos, está pendiente ya la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini. Bueno, ellos recordemos que pasaron la noche en la carceleta del provincial, ahora se espera el traslado. La vemos en imágenes a ella, precisamente a la empresaria Sada Goray. Está siendo en este caso ella ingresada al vehículo del INPE, al vehículo del Instituto Nacional Penitenciario. Como sabemos, está pendiente el traslado al penal que determine el INPE, la Junta. La Junta que usualmente, precisamente, toma la decisión de a qué penal debe ser trasladado las personas, ¿no es cierto?, diputadas o que están enfrentando un proceso con la justicia. Lo de que el INPE determina a través de esta Junta que decide y se procede al traslado para cumplir estos 30 meses de prisión preventiva y que finalmente determinó la sala pesa sobre ellos. Hemos visto a la empresaria Sada Goray. Bueno, la vemos sonriente en todo caso. A ella está siendo ya trasladada en las imágenes. No hemos visto aún al periodista Mauricio Fernandini todavía. Seguramente en algunos minutos veremos también estas imágenes en vivo. Ahí están nuestras cámaras, por supuesto, para mostrarles mayores detalles en algunos minutos más. Muy bien, son las 10 con 45 minutos de la mañana. Vamos a estar con información en vivo de este tema en algunos minutos. Son las 10 con 45. Ahí tenemos nuevamente, vemos las imágenes con una empresaria tranquila, aparentemente. La vemos ciertamente distendida, luciendo una prenda de color rosa, esposada, por supuesto, siendo trasladada por los efectivos de la policía, de la Policía Nacional, evidentemente, por supuesto, escoltada e ingresa ahí al vehículo del INPE. Lo que está todavía señalándose es el penal al que ella es trasladada. ¿No es cierto? Entendemos que es el penal de mujeres, pero también vamos a ver qué pasa con Mauricio Fernandini. Que finalmente, luego de varias audiencias, ¿no es cierto? Ayer se leyera la sentencia, el día de ayer en horas de la tarde, y a través del cual se han determinado los 30 meses. Recordemos que la tesis fiscal pedía 36 meses de prisión preventiva. Finalmente se ha determinado 30 meses de prisión preventiva para Sada Goray y Mauricio Fernandini. Ellos forman parte de la investigación que tiene que ver con el Fondo de Vivienda, que tiene que ver con la empresa Marca Group. Ahí está Mauricio Fernandini. Son imágenes en vivo, son imágenes en vivo desde el cercado de Lima. 10 con 47 minutos de la mañana. Muy bien, ha podido usted ver el momento preciso en el que ellos dejan la sede policial para ir inmediatamente a través de este traslado. Vamos a ver nuevamente las imágenes. 10 con 47, así es. Bueno, tenemos ahí también un equipo, por supuesto, para que nos cuente mayores detalles. Ambos, estábamos diciendo en los días anteriores y también con un invitado, ¿no es cierto?, en los días previos en el sentido de que se había tomado el tiempo la sala para tener varias audiencias y finalmente deliberar. ¿Qué se valoró, no es cierto?, en la determinación de los 30 meses de prisión preventiva para ellos? Mauricio Fernandini, Sadagora y otros coencausados en esta investigación, en los que finalmente se han determinado los 30 meses de prisión preventiva, ¿no? Son trasladados al penal de máxima seguridad Dancón, Dancón para finalmente proceder a lo que determina la Junta Clasificadora del INPE, la Junta Clasificadora del Instituto Nacional Penitenciario, para ver finalmente el penal al que son trasladados recluidos ellos para cumplir esta pena de 30 meses de prisión preventiva. Primero fue trasladado Mauricio Fernandini, lo vemos en aparente calma, ¿no? No ha saludado a la prensa, no se ha dirigido a mirar a los medios de comunicación en teoría, no ha tenido, digamos, alguna frase, como suele pasar escuchar algunas frases de aquellas personas cuando son trasladadas al vehículo del INPE para ir a los penales, ¿no? Él en este caso no ha dicho nada, la empresaria tampoco, otras personas que son parte de la investigación también para cumplir con este mandato judicial de 30 meses de prisión preventiva.